El Colegio San Felipe de Jesús del municipio de Tula de Allende Hidalgo nos abre sus puertas para dar a conocer su oferta educativa. El colegio surge a partir de una iniciativa del señor Obispo de la Dioses de Tula. Surge para dar servicio a los jóvenes en el nivel medio superior. Y hace un año abrimos una primera licencia en filosofía, pero filosofía aristotélico-otomista. Y Dios mediante, en agosto próximo, abriremos otra licenciatura, que sería la licenciatura en teología. Tenemos la gran ventaja de que las dos licenciaturas son nuevas en el Estado. Para nosotros es un gran reto porque no se conocen este tipo de licenciaturas. Quiero hacer la invitación a todos aquellos que les despierte la curiosidad de estudiar la filosofía aristotélico-otomista o la licenciatura en teología. Estamos ahorita trabajando de 6 de la mañana a 8.30 de la noche y nuestro teléfono es Lada 773-732-0050. Colegio San Felipe de Jesús. Pasión por la virtud.